El grupo de danzas de Logroño El grupo de danzas de Logroño Vestidos con ese traje típico de albelda Ese grupo de mayores con Jesús el Cachiberrio Que esta mañana empinaba la bota en la concha del Escolón Muy bien El desfile transcurre por las calles Jorge Vigón, Vara de Rey, Muro del Carmen, Muro de Cervantes Avenida de la Paz hasta la esquina con Salmillán y Padre Claret Y lleva ya, ya recibimos con un fuerte aplauso, la peña, la unión Un aplauso para la peña, la unión Que tiene el Susan A Un aplauso para la peña, la unión ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!